Bienvenidos nuevamente a Línea 5, programa dedicado a los clubes de nuestra ciudad. Mi nombre es Víctor Wilsky y los invito a informarse como así también a mi canal de YouTube en B corta, de larga B corta videos. Ahí le dan like y activan las notificaciones para mantenerse informados no solo de nuestro programa sino también de otros que tengo como son Banda Canalla, donde está toda la información de Rosario Central y por supuesto también el Café y Centro Musical. Ahí se van a informar y subir todos los videos de nuestro canal. Así comenzamos el programa de hoy. Vamos a hablar del charrudo en el marco de esta décima jornada del campeonato de la primera C, Centro del Córdoba visitó a MIS, ganó 3 a 2, además de llevar una racha 7 partidos sumando, es decir, se mantienen invictos. 4 victorias, 3 empates. Se hizo dominador absoluto de la pelota aunque sin poder trasladarlo a la generación de ocasiones. También hay que destacar el trabajo defensivo muy efectivo. Esto sucedió cuando a tardo a los 21 el volante caró desde la derecha hacia adentro, se perfiló la pierna para la derecha en el borde del área y se sorprendió sacando un potente remate. El mismo se clavó en el ángulo derecho del arquero de Biasi. MIS se repuso el golpe a los pocos minutos, a los 32 lo iguala con Agustín Gutiérrez que ingresó al área sobre el costado izquierdo. El propio sacó un disparo y lo coloca al par izquierdo de Colón. El charrúa tuvo chances muy claras. Un tachi tira una bicicleta al borde del área y le cometen falta. A tardo ejecuta la falta que tuvo destino al arco y de Biasi se secució con un manotazo en el ángulo. Sobre el cierre de la primera etapa, Centro del Córdoba tuvo doble chance de cabeza. El príncipe ganó en velocidad por la izquierda, lanzó un centro perfecto para Monson, quien conectó a contrapierna del arquero pero se lo atajó. Y en el rebote aparece Senra pero de Biasi se quedó con la pelota. Cuando ambos regresaron al campo de juego se llevó a cabo un merecido minuto de silencio por el fallecimiento de Menotti. Una vez iniciada la etapa complementaria, Gonzalo a tardo quiso rematar de media distancia, lo taparon y nació la contra para Monson. El propio a tardo intentó recuperar la pelota, lo correó de área a área pero terminó cometiendo penal. Eusel González fue el encargado de transformarlo en gol. El charrúa no se rendía y quiso empatarlo, lo logró. A los 81 Alex Fernández ejecutó un tiro libre indirecto al punto del penal, trae un rebote. Bollino de cabeza lo manda a guardar. Minutos más tarde ya se entra el Córdoba, remonta el encuentro de la mano de Joaquín Blanco. Joven futbolista que recibe la pelota dentro del área y no falló, se emocionó obviamente por este muy buen gol que hizo y que le da la victoria. 3 a 2 a la dupla Teglia a Coglanis. La próxima fecha se va a cruzar en condición de local con Mercedes. Como formó el charrúa con Colombo en el arco, Duré, Killer, Bollino, Cerra en la defensa, Atardo, Sierra, Mustachi, Madero con volantes y Príncipe y Monzón fueron la dupla de la delantera del equipo de Teglia a Coglanis. Vamos a hablar del Saladito que tuvo una victoria importantísima en varios armientos ante defensores de Cambaceres porque cortó una racha negativa de 5 partidos sin ganar en el Olaeta. Ida y Yapa está entre los primeros puestos de la primera C. Los dirigidos por Fallene tuvieron las chances más claras. A los 8 minutos, Rubar dilapidó una importante chance cuando quedó solo mano a mano ante Díaz, pero remató desviado. Más tarde, a los 34, Vega reventó el travesaño tras una asistencia de Molina. En el final del primer tiempo, Tiago Batalini, con quien vamos a charlar un ratito, remató débil ante Díaz y el primer minuto adicional, Vega probó desde afuera del área, pero el tiro salió muy cerca del travesaño. Ya en el inicio del complemento, el Saladito encontró rápida la ventaja porque a los 49, una gran asistencia de Vega para Lucas Molina pone bien. El cuerpo saca la marca de Carelli y definió con su brazo cruzado. La alegría duró poco, ya que minutos más tarde, Bravo tomó un rebote y desde afuera del área le da el empate a defensores. Más tarde, a los 73, Emiliano Fernández desborda. Por izquierda sacó un centro al área y el defensor Rodríguez quiso despejar ante la presencia de Obregón. La pelota hizo como una parábola extraña, se terminó metiendo en el segundo palo del arco de Cambaceres para que Argentino de esta manera tome ventaja 2 a 1. Fue inteligente, cuidó el resultado, volvió al triunfo y está muy bien ubicado en la tabla. ¿Cómo formó el equipo del Indio? Con Gastón Fernández en el arco, Androsi, Zapata, Ismín, Tiago Bertalini, Alejo Fernández, Alamaciel, Juan Cruz Vega, Ábalos, Molina y Octavio Rubardo. Ahora tiene la fecha libre. La verdad que era muy necesario ganar de local, era algo que nos estaba costando. Pero bueno, después de mucho trabajo, mucho trabajo en la semana, de seguir luchando a pesar de que no se nos dan los resultados de locales, seguimos para adelante y gracias a Dios se nos pudo dar la victoria. Era un partido que dentro de todo lo teníamos controlado. Si bien perdemos un jugador, no nos afectó. Seguimos confiando en el jugador, así que le seguimos dando para adelante y gracias a Dios pudimos aguantar el partido. Igual estábamos con el mismo jugador, así que yo creo que lo aguantamos bien. Gracias a Dios se dio a convertir, pero bueno, fue más importante la victoria, así que nada, estamos felices por la victoria. Siempre nos toca sufrir, pero bueno, gracias a Dios lo pudimos sacar adelante, pudimos dar la vuelta, así que contentos otra vez por la victoria. Yo creo que nos faltó un poco más de local, que tuvimos mucho empate, pero por suerte no se perdió tanto de local, así que estamos muy contentos por el campeonato que estamos haciendo. Siempre viene bien descansar un poco, así que bueno, vamos a descansar y después trabajar para lo que viene. En la continuidad del programa, tengo el gusto de charlar con Tiago Bartalini, una de las figuras del partido este fin de semana. Tiago, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Felicitaciones, un triunfo importantísimo, que se lo debía argentino, más que nada de local, que venían acumulando muchos puntos de visitante, pero era importante para la gente estar peleando arriba, que están entre los primeros cinco de la primera C, ahí cerquita nomás de Central Córdoba. Primero que nada, bueno, gracias. Sí, sí, tenemos un buen equipo, cosechamos varios empates, varios puntos que a lo mejor dejamos pasar, ya sé por qué motivo, pero sí, tenemos un buen equipo, ya estamos ahí, estamos a pocos puntos de los equipos que están ahí arriba, pero siempre, con el equipo que tenemos, peleándola siempre para estar ahí. ¿Cuál fue la clave para ganar este encuentro? Porque ya vienen goleando Molina, Ábalo, Rugar, está creciendo, pero ¿qué viste igual a personal de este partido, más allá de que se hicieron fuertes nuevamente local? Sí, no, no hacía falta hacernos fuertes local, pero yo creo que este partido lo ganamos más, más que nada por el ritmo que tuvimos a lo largo del partido, yo creo que sin ese ritmo y sin esa intensidad que tuvimos no se nos podía llegar a complicar el partido, si bajábamos a ese ritmo, pero esto gracias al equipo, los chicos también entraron el segundo tiempo, lo hicieron fenomenal, siempre mantuvimos esa intensidad que hablo, que nos llevó a conseguir el triunfo. Sí, sin dudas algunas. A ver, el fondo del Saladito estuvo muy bien parado en comparación con el partido que tuvieron el otro día, con Atlas que a veces escapó por poco, porque estaban como un 3 a 1 bajo un sol radiante y ahora casi como un rocío ahí dando vueltas, sin embargo ustedes pudieron mantener eso, que era primero lograr el triunfo y segundo ordenarse para atrás, porque lo que se vio el otro día con Atlas fue el desorden en el último momento y no piensa qué es lo que pasó, por lo que no pudieron mantener ese 3 a 1, pero... ...que es el puntero hasta ahora indiscutido, la primera se contaba. Sinceramente, la comunicación. Tuvimos muchas comunicaciones en este partido, ya sea desde la defensa hasta Lucas, pero eso también nos llevó a ese orden que en los últimos minutos nos faltaba, esa fue la clave para mí, más que nada la comunicación. Sí, en lo personal, ¿cómo estás? Estuviste muy cómodo en este partido, ¿eh? Sí, sí, estuve cómodo, ya se venía hablando durante la semana, lo venía hablando, bueno, con el técnico, lo venía hablando con el Ale Smith, con Vega, y yo creo que, bueno, tanto ellos como los demás pudieron transmitirme esa seguridad y pude controlar quizás los nervios por el debut, pero sí, me sentí muy cómodo, pues también justamente por todo el equipo. Sí, no sé qué hará pedido en este caso el técnico para el partido, ¿no? Pero por lo que yo pude ver, y vos corregime por ahí, es que jugaron más por las bandas, donde se sintieron más abiertos para poder ejecutar los goles y de esta manera poder ganar cómodamente, ¿no? Sí, eso ya desde el vestuario lo hablábamos, nosotros por lo que veíamos, el partido iba a estar por los costados, por los laterales, bueno, después de la expulsión del jugador de ellos, ellos se cerraron mucho en la parte del medio y por el centro, y a partir de ahí ya sabíamos que para hacer daño era por los costados. Sí, por supuesto, vos mismo lo dijiste, estaban expulsando ya a uno de ellos, pero ahí se complicaba, vos decías, bueno, ahora se puede ganar cómodamente, sin embargo, como vos dijiste, se cerraron mucho, y ahí había que abrir los ojos otra vez para dar los platos rotos de lo que había pasado con Atlas. Después, bueno, hubo alguna incidencia con el técnico, ¿lo habían expulsado al indio? Sí, al indio sí, lo expulsaron en el segundo tiempo. Claro, sí, sí, es un exabrupto, bueno, para mí el árbitro estuvo muy payasesco, realmente el último momento que no era para tantos hechos, se debió centrar más lo que pasó en el partido que fuera el banco de suplentes, es obvio que por ahí quien pierde va a protestar, pero yo creo que el indio no era para la expulsión, por otro lado era, se nota que era un tipo muy pacífico y creo que el árbitro se excedió. Por otro lado, ya están pensando en el próximo encuentro, porque los tiempos se aceleran, es un campeonato larguísimo, ¿no? Sí, sí, eso sí, es un torneo muy largo, pero por suerte tenemos un plantel grande, con chicos que tienen mucho talento y que siempre durante todos los entrenamientos hay una competencia sana, siempre sana, pero hay una competencia siempre por cómo se va a formar el equipo, pero sí, cada vez que terminan un partido ya estamos pensando en el otro partido, por cómo formar, por dónde podemos atacar, por dónde podemos hacer daño, enfocarnos también en la defensa. Claro, bien, Joaquín Valenzuela va a bajar sensible, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero ¿cuánto tiene él? No, no, no sé bien cuánto es exacto el tiempo que tiene, pero sí hay unas bajas muy importantes. Sí, por supuesto. A ver, Juan Cruz Vega, de lo mejor que tiene el equipo, un 10 realmente maravilloso, viendo todos los partidos de esta divisional, creo que de los mejores pateadores que tiene como volante y casi delantero, es prácticamente como un enganche, de los pocos que hay en una divisional como esta. Sí, es un jugador extraordinario para mí, nos da juego al equipo, juega también está ahí en la tabla de los goleadores y de los asistentes también, eso también remarca lo que es Juan, que es la calidad de jugador que es. Bien, después el clásico lo van a tener de local, van a tener que tramitar todo lo que hicieron en el Gabino Sosa, aquella tarde lluviosa, ¿no es cierto?, tratar de remarcar todo eso y como vos dijiste, no, corregir algunas cosas. ¿Se sigue hablando del clásico, de lo que viene? No, sinceramente no se habla, no se habla mucho, siempre vamos de a poco, vamos hablando por el rival que viene próximo, bueno, ahora tenemos una fecha, este fin de semana no jugamos, jugamos después contra Pilar, entonces ir pensando de a poco con los rivales que vamos teniendo. Seguro, semana larga ya para ir pensando como vos dijiste, eso es importante, el descanso mental de la seguilla de partido, que nos tiene acostumbrados la AFA, y hablando de la AFA, mucho se habla del arbitraje, ¿no es cierto?, del bar, el ojo de halcón, y el hecho del formato, dame una análisis general, ¿qué te parece todo esto que están viviendo, y el hecho de que ya no está más en la D, está en la C, con el resto? Sí, yo en cuanto al arbitraje, nosotros mucho tratamos de no enfocarnos, porque se vio justamente este partido, con la expulsión del Indio, que cualquier tema, por lo menos la C, cualquier palabra se puede malinterpretar, y se puede jugar muy en contra, ya se hace una expulsión, eso, mucho tratamos de no protestar con los árbitros, justamente por este tema. Claro, muy bien. Bueno, Thiago, contame un repaso, ¿dónde te iniciaste? Estuviste en central hasta el último, ¿no? Sí, sí, yo hasta el año pasado estuve en la inferioridad de central. Central, muy bien. Bueno, gracias por tu tiempo, un abrazo, lo mejor para lo que viene, ¿eh? Gracias, gracias. Vamos a hablar del fútbol femenino, porque Núl concechó un triunfo, gracias al gol de Julieta Lima, en la mitad del primer tiempo, se ubica ya en la cuarta posición de la tabla, al menos de manera provisoria. La remontada, la empeosa, continúa, y esta vez de visitante, un rival que venía muy bien. Con el triunfo, ya el elenco de Fulana Zanini, suma tres unidades, comparte el cuarto puesto con Ferro, cerca de San Lorenzo y Racing, los escolta, Boca, el único puntero. La goleadora, Julieta Lima, apareció en el momento correcto, a los 34 de la primera parte, cuando Ferro manejaba muy bien la pelota. Sin embargo, Milagro Rivas pusió el balón al espacio para que la ex estudiante controle sin problema remate al primer palo. La pelota pasó por encima de Tortolo y ya en el primer mano a mano de la lepra termina en gol. Después del segundo tiempo, el elenco local intentó buscar la igualdad con intervenciones de Saracho y si bien fue profundo a la hora de atacar, no tuvo precisión. La defensa roja y negra estuvo muy atenta, ordenada. Además, Macías se fue eligiendo como figura. Si bien no pasó sobresaltos, salió bien a cortar los ataques del verde y se adueñó de todas las pelotas que le llovieron en el área. La mala para el equipo de Fulana fue sobre el final del partido por una doble amarilla de Mancilla. Se fue expulsada, se va a perder el próximo partido que será ante Banfield. ¿Cómo formaron las chicas de Miel, Fulana, Salín y Macías en el arco? Vives, Sabranchi, Inglés, Seporta, Bachi, Rafaeli, Orrego, Rivas, Mancilla y la goleadora Lema. Recordamos entonces cómo están ubicadas en la tabla NULS con 13 unidades con ferro, en cuarto o quinto lugar mientras que Boca se encuentra con 21 puntos, puntera absoluta. Julieta, felicitaciones por el triunfo, ¿cómo viste el partido? ¿Qué sensaciones te dejan? Bueno, muchas gracias primero. El partido fue un partido muy difícil, sabíamos que iba a ser así. Tratamos de jugarlo a nuestro estilo. En el primer tiempo se nos complicó un poco el tema del juego pero lo supimos aprovechar con el juego largo. Y la verdad es que después estoy muy orgullosa de mi equipo porque lo dio todo hasta el final y demostramos que tenemos todo para estar ahí arriba. Segundo triunfo consecutivo, ¿para qué está este NULS en su primer torneo en primera división? Como te digo, vamos paso a paso igualmente. Ahora los partidos no son fáciles de leer. Está muy competitivo el torneo y eso está muy bueno. Vamos fecha por fecha y queriendo dejar a NULS en lo más alto. Y la última en lo personal, otro gol para un triunfo tuyo. ¿Cómo te sentís en este equipo de NULS? Bueno, me siento muy bien personalmente y con el grupo, que es lo más importante, que el fútbol es un deporte de equipo y los goles vienen así también. Muy contenta por mí y por el equipo y bueno, se lo digo a mi familia. En la continuidad del programa, tengo el placer acá de charlar con quien conduce, produce un gran programa como es siempre La Liga en YouTube. Ustedes lo pueden encontrar en las redes sociales. Y estoy acá con Marcos, el encargado de la información de Platense. Se viene NULS Platense este viernes por la noche. Quién mejor que Marcos para comentarnos en la previa del Calamar. ¿Cómo estás Marcos? Buenas noches. Buenas noches para vos, Víctor, para todas las y los oyentes del otro lado. Sí, así es, Platense que con respecto a Amistosos ha jugado solo contra Huracán, dos encuentros, pero contra Huracán han sido, fueron dos partidos de 60 minutos cada uno de ellos, como, bueno, no creo que pasa en todos los clubes, siempre en el primer partido los equipos ponen un equipo más titular o con más cantidad de titulares. La mayoría hacen eso, algunos hacen a la inversa, poner en el primero más suplente, más titulares. En el caso de Platense, los dos amistosos, los dos partidos estos contra Huracán, los pierden los dos por 1 a 0. En el primero de ellos, que fue un equipo más titular, los 11 fueron con Juan Pablo Cosani, arquero titular en casi toda la Copa de la Liga última que ha estado el calamar. Juan Ignacio Saborido, autor del último gol de Platense en esta Copa de la Liga contra Sarmiento en la fecha 14 de la Copa de la Liga que ha terminado el fin de semana pasado. Ignacio Vázquez, también de la base titular, que ha tenido un gran porcentaje en los partidos platenses, los ha jugado y siendo titular. Bastón Suso, el otro compañero de la dupla central, ahí no hay ninguna sorpresa ni nada extraño en el once. Sasha Marsich es el otro que siempre vino jugando. O sea, en la defensa y el arquero, ahí tendríamos lo mismo que viene jugando, ninguna modificación ni aparición de algún chico, nada extraño. No, mantiene la base. Mantiene la base, son exactamente los mismos que terminaron de jugar el último partido y ganaron en Junín contra Sarmiento. Después medio campo, Lionel Pico, Fernando Juárez, Iván Gómez, que había tenido alguna lesión y después se terminó de recuperar bien. El que sí está lesionado es Villalba, que ahora después te voy a estar contando al respecto de Villalba, que tendrá para unos 90 largos días, tendrá para un tiempito. Un jugador que, si está sano, es habitual titular. Facundo Ruso, Agustino Campo y Mateo Pelegrino. Completaron el once del calamar. En el complemento de ese primer partido, ingresaron el colombiano Miguel Angulo, también ingresó Lisandro Montenegro y Gabriela Chen. Ellos tres ingresaron por Iván Gómez, por Lionel Pico y Agustín Ocampo. ¿El club de Ferreira, Alan Marinelli, continúan en el calamar? Bueno, yo tengo muchas dudas con lo de Marinelli, porque Marinelli viene jugando muy poco, muy poco. Las veces que entró no terminó de convencer. Yo no sé si cuando se abre el mercado de pases no vaya a ser una de las salidas. Otro de los que para mí tiene muchas fichas para hacer una salida es Urruti, el nueve que trajo desde el fútbol de los Estados Unidos. Y hablando de los puestos, ya para ir cerrando, ¿qué puestos busca la dupla para este semestre? La dupla, bueno, habrá que ver si se termina confirmando. Primero, lo de la salida de Urruti, lo de Marinelli para mí no sería raro que se fuera. Aunque yo estoy dudando, hay un par de jugadores que para mí, tal vez Platense tendría que hacer un poco de limpieza, porque no han rendido las veces que entraron ni muy bien ni muy mal, un gris. Y jugadores que no te suman demasiado, no sé si les sirve demasiado a Platense. Ejemplos son los Marinelli, Obando, jugadores que entraron poco, pero no le han portado mucho. Por ejemplo, el peruano Goicochea, que llegó del sub-20 de Perú, que hizo un gol hace poquito con el sub-20 peruano. Yo no entiendo bien por qué no lo probaron todavía, al menos un partido. El único partido que lo vi con camiseta de Platense que esté involucrado, fue un partido de la Reserva que jugó contra Huracán. Partido que juega 60 minutos, habrá jugado algo así. Después en la primera estuvo convocado dos partidos y no entró ni un minuto. Después ni siquiera convocado. Pero hay, para mí, un 9 más va a ir a buscar, depende de cuántos 9 se vaya, para mí, alguno de los 9 se va a ir, porque Platense hoy tiene a Pelegrino, a Ronaldo Martínez, al peruano Goicochea, a Urruti, y nadie más, creo. Creo que son ellos cuatro. Creo que alguno de ellos se va a ir, para mí el gran candidato de irse es Urruti, por la gran cantidad de lesiones que ha tenido y todo. Y aparte, por lo que tengo entendido, es un sueldo alto el de Urruti. Entonces, no sería raro que se fuera o que buscara la forma más cordial de desprenderse de Urruti, sin tener ningún problema. Pero bueno, un 9 más, yo creo que va a ir a buscar, bueno, ha consultado por algunos 9, pero habrá que ver qué puede cerrar, porque creo que ha sido el gran problema de Platense desde que ha subido a primera, casi. Salvo el tiempo que tuvo a Ticera, el resto de los 9 no han rendido tan, tan bien. Lo de Pellegrino, el último tiempo ha sido bueno, ha terminado convirtiendo 5 o 6 goles en la Copa de la Liga pasada, pero la mayoría de los 9 no le han rendido mucho. Ronaldo Martínez, la Copa de la Liga que llega a la final con Central, rindió de cierta manera, aunque para mí Ronaldo Martínez no me convence de que sea un 9, 9, sino un jugador delantero con gol, pero no un 9 clásico, o por lo menos más acostumbrado, no sé, a los 9. pero para mí un 9 es muy probablemente que vaya a buscar Platense, hay que ver si puede encontrar algo que le guste y le convenza a la dupla. Otro tema es el lateral, los laterales Platense con la lesión de Lozano ha quedado un poco blando en esa posición porque le ha quedado Marcic y Saborido por un lado y los que vienen atrás están en un nivel bastante bajo o tenés que recurrir a los Valdivia que están en un nivel bajísimo, jugador de las inferiores del club, que supo tener minutos, rendir muy bien, tuvo un partido con Racing, una goleada, aquella goleada con Racing 3 a 0 en cancha de Platense que él tuvo un partidazo, pero después de que se lesionó no volvió al mismo nivel, le ha costado golear a ese mismo nivel y no ha vuelto por lo menos hasta el momento a ese nivel. Pero tiene que ajustar ahí y seguramente vaya a buscar mejorar para competirle justamente a Saborido y Marcic que han hecho sus méritos y está bien que sean los titulares porque han rendido de buena manera más Saborido que Marcic te diría Víctor porque Marcic tuvo un momento que rindió bien pero últimamente medio que tambalea un poquito y Saborido con más ganas que tal vez tanto juego porque a veces es más ganas que otra cosa se ha ganado su lugar y bueno la última fecha como bien decía se le agregó el convertir un gol un golazo de una volea un zapatazo contra Sarmiento que bueno fue el primer gol con el Calamaro y su primer gol en primera para Saborido porque había tenido pasos por San Carlos anteriormente acá y inferiores de estudiantes pero en estudiantes creo que si jugó partidos en primera no llegó a convertir tantos claro muy bien completísimo Marcos te agradezco bueno recordamos a la gente este viernes a las 21.15 va a estar jugando en el Coloso primer partido de la Copa de la Liga con un cerfame bastante desordenado por lo que será el mercado de pases a la espera de nuevos nombres y de quien se va cortado por la Copa América claro si por eso mismo viste pero antes estábamos acostumbrados a otro tipo de mercado de pases terminaba un torneo y ya empezaba ahora está todo un diezmado son 27 fechas son 27 fechas esto si es verdad queda un trecho largo después después del corte te van a quedar 25 fechas no perdón si un poco menos de fecha pero pero si un trecho largo que encima va a tener en juego los descensos las calificaciones a Copa va a estar todo eso un juego post Copa América gracias Marcos de nada recordamos entonces estará enfrentando este viernes a las 21 y 15 abierto por la TV pública ESPN lo podrán ver por el Pack Football ESPN Premium a Teplatense con Hoyos en el Arco Méndez Velázquez Glavinovich Martino Cachahue Fernández Cedrez Vanega Valsi Francisco González e Ignacio Ramírez así finalizamos nuestra emisión de hoy les recuerdo suscribirse a mi canal de corta velarga de corta videos ahí le dan like y activan las notificaciones donde obviamente subimos todas las emisiones de este programa y de otros también como les dije anteriormente mi nombre es Víctor Wilski espero que la hayan pasado bien será hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.